el solecito el calorcito todos estamos esperando este buen ambiente no bueno recordar una cosa que en junio tenemos unas jornadas para san juan muy mágicas siempre has querido ser un mago pues en www.laordendeyala.com tomas nuestro teléfono nos llamas y te explicamos todo lo que va a ocurrir o recordar también que estamos en las diversas redes sociales que hay bueno pues vamos a mirar el cielo esta semana también pero además con los ojos bien abiertos y el corazón esperanzado tauro cuatro planetas por tu signo te van a hacer un triunfador total así que aprovechalo géminis tienes confusiones se dan malos entendidos a tu alrededor aclara tu mente porque a lo mejor tienes algo de culpa en ello cáncer marte por tu signo te hace tener una energía fuerte debes de arriesgarte más pero sin agresividad riesgo pero así no ya sabéis las las moscas con miel se atrapan mucho mejor leo buena semana para lo sentimental pero lo laboral déjalo correr virgo poco a poco estás consiguiendo todo lo que te estás proponiendo eso sí no te despistes tú con las antenitas bien puestas libra buena semana para los romantes romances y cenas íntimas que puede ocurrir ahí oye nos puedes contar nos puedes contar escorpio debes decidir firmemente de verdad que es lo que quieres y que pretendes en tu vida porque si no te vas a meter en un laberinto que luego de pasar a factura sagitario la luna y júpiter por tu signo te hace súper creativo así que debes aprovechar ese momento de creatividad por el que estás atravesando para llevarlo a tu vida emocional laboral o a todo aquello que creas que lo puede necesitar porque va a ser un plus estupendo para ti capricornio buena semana eso sí buena semana en todo menos con tu familia que te puedes tirar más tiempo discutiendo que disfrutando así que deja la mala leche a un lado acuario tienes que recargar pilas así que como necesitas recargar pilas un viajecito aunque sea corto pistis el cielo está a tu favor todo está de alguna manera de forma positiva en tu entorno así que es un momento para arriesgar y aries pues bueno una semana sobre todo para reflexionar y concretar proyectos un abrazo muy fuerte y recordar que si queréis estar con nosotros en persona y vivir unas jornadas estupendas el 22 de junio os espera el secreto 2